Bueno Ignacio, esa capitán. Otra snavi. Otra snav. 29. Bueno Diego, y esta es la camufla, la que se pierde en el cerro. 15 minutos perdía y yo así, ¿dónde dejé la bicicleta? Ahí en el bike park. Se me perdió, se me la encontré y decía, dejé la máquina acá, la bicicleta acá. ¿Dónde está? Porque... ¿Ahí la ves? ¿Ahí no la ves? Y Zapata con esa pinta se nos pierde entero. ¡Gracias! Voy a respirar Zapata. ¡Gracias! El cuerpo se atrae solamente cuando tenía una pendiente, pero no es colgarte del manubrio, es moverte lo suficiente para que tu peso se mantenga en los pedales. Sino que lo lleváis tocado y ahí haces presión, porque ahí tenéis más modulación. Cuando la inclináis, baja el pie de afuera, haciendo presión acá, estáis metiendo la bicicleta hacia adentro. Cuando uno se va para abajo, los dos se van para abajo. Los tres. ¿Viste como lleva el pie abajo él? Para tratar de que la bicicleta se meta en el circuito. Con rígida fondo. ¡Mirando para donde va él! ¡Eso, eso! ¡Mirando para donde va él! ¡Dale Ignacio! ¡Cuidado! 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 ¿Qué te pasó? Estoy sin freno. Primera vez que bajas ahí acá, ¿verdad? Dale más despacio. Porque eso fue exceso de velocidad. Esta pista, lo difícil que tiene, es que tiene esas salidas. Por suerte ahí no tenía piedras. Pero tiene hartas partes que son peligrosas. Anda despacito y a tu ritmo. Tuviste mucha suerte de que no había nada ahí. Por lo general hay hoyos. ¿Está bien tu freno? Despacito, anda mirando lo que viene. Tranquilo. Despacito. Tírate por la izquierda, no te tiréis por el cortado. Hay un cortado ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. Normalmente siempre bajas ahí con el asiento arriba. Trata de bajarlo al máximo, porque te va a dejar moverte más. Pista, pista. Bueno, lo más bajo que voy. Te vas a dar cuenta que te va a dejar maniobrar. Es muy rico este cerro, bueno. Conociendo el circuito, Ignacio, acuérdate. Oye Ignacio, casi se nos desbarranca. Tuve más susto. Los que no conozcan el circuito, chiquillos, con calma. Porque te salís del sendero y pueden haber hoyos, piedras. El Nacho ya sabe cuáles podrían ser las consecuencias. Veamos tu bici. Está muy dura, me dijiste, ¿no? ¡Mira, mira, mira! ¡Atención! Era a las 9 la cita. ¡Obvio! ¿Cómo está ahí? Fue a las 8. Me abrió un ojo. Y se me escarchó. Estaba helado. Estaba súper helado. Venía ahí tremendo en la baja. Sí. Iba el filete. Ahí está el fuerte. ¿Vamos, chiquillos? Me hubieran chocado. ¿Está ahí listo, Andrés? Sí, listo. Me hubieran chocado. ¡Controlate! ¡Oh! ¿Cuánto pesáis? Como 48. 48. No, está ahí como palo. Ya, este también se puede desinflar más. Pero es mejor ir probando a poco que pasarse y llantear. Esto es puro gímetro en todo caso. Así que... Sí, tienen que... Prueben, sientan al tiro la bicicleta como les van dando. Esta parte aquí viene tranquila, así que... ¡A ritmo! Es más fácil que el trayecto de allá. No es tan expuesto. Pero... Conócelo. Tómatelo con calma. Buenas, Sebastián. Estamos acá con el Najib. Andando en bici. En una salida de Cross Mountain. Compadre, te lo perdiste. Para la próxima sal de la cama. Y vamos a pedalear. ¡Jajaja! Super bien. Atento. Empújala un poquito. Para que el pedal pase. Ahí está. Bien. Paremos aquí un poquito y veamoslas pasar. ¿Vais super bien? No, se me suelde que hay nada. Ahí está. Buenas cabros. Entra un poquito más despacio las curvas Para que las podáis mirar un poco antes de hacerlas Despacito Super bien Buena Ignacio Sigue así, con calma y controladito Eso, mirando para donde vas Muy bien Cuando hay ahí en la bajada, echa tu peso para atrás Y que la mayor parte de tu peso está en tus rodillas No en tus brazos, porque iba a ir muy adelante Benjamín, te sigo Oh, calmado cabros ¿Todo bien? ¿Vais bien? Ya Seguimos por allá chiquillos Para no taponear Comenzado Tengo que irá Comenzado Tengo que irá esta dificil aca aparece esta todo bien te desarmó, te pusiste tieso, tienes que fijarte bien por donde va a pasar y dejarla ir un poco este segmento siempre ha sido así, no lo recordaba tan difícil voy a sacar esa piedra, cuidado, cuidado, bien, bien, super bien dale Diego bien, muy bien oh, Ignacio, te pasaste tienes que tratar de manejar tu peso un poquito más atrás en algunas partes vas muy centrado se te nota porque la cola se te levanta y se mantiene arriba cuando le pegas las piedras y siempre cuando empiezo a andar, le tengo miedo uy, bueno, bueno el peso un poquito más atrás, atento buena triga liada, buena tómatelo con tiempo este lugar va a seguir acá para practicarlo atención bueno, trata de mover más tu peso arriba de la bicicleta en momentos de que hay tieso y que hay colgado el manubrio ese segmento es nuevo acabo de cachar antes bajábamos por ahí no, Nacho, nos dio clases de cómo bajar esa parte paso a ti, listo o sea, están todos metiendo el harto si, nuevo grupo grande ya en el cerro pasándolo bien con los cabros oye, nos vemos que está bacán hay que ir mirando y conociendo trata de ir de pie con los pedales nivelados con los pedales nivelados ah, te tomo una ah, una trini bacán jajaja que como ahí ah ahí está bacán chiquilla buena banda Nacho, tírate calmao tranquilo lo vi casi morir síganlo y aprendan yo voy cerrando el grupo no, tiene de todo hay que ir mirando y conociendo trata de ir de pie con los pedales nivelados ¿me tiro muy adelante? estás muy adelante, exacto estás con todo tu peso arriba de tus brazos es simplemente mantener la posición de la rodilla pero estirar tus brazos la cadera más atrás tu peso atrás uy, deslizando puedes echarte más atrás todavía si quieres eso sientes que le quitas peso a los brazos o no? claro perfecto va y mucho mejor ¿todo bien? super ¿quieres armar un puzzle en el cerro? cómprate esta herramienta este es un desafío también jajaja la próxima vez voy a traer un tesoro Rubik pero de 1500 piezas aquí te mueves para adelante aquí te mueves para atrás eso es lo que te decía hace un rato todo el rato estáis cambiando aquí te traes el manubrio lo dejas ir te echas para atrás porque estáis frenando dale tú adelante el zapato está loco tranquilo muchachos estoy bien jajaja todos unidos de nuevo eso jajaja buenísimo para doblar no es de forzarla para el lado y doblar es de inclinarla ¿cachai? jajaja se camufló el de la bici verde no es el? no ah el de la bici gris ¿todo bien Alonso? abroches en los zapatos hombre los zapatos jajaja muy bien op mira para donde va y eso 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 Por aquí, por aquí, vamos bien, perfecto. Generando una mentalidad deportiva y bien ligada en mountain bike, que es súper importante. Gracias, compadre. Vamos a seguir fiel al propósito sin desviarse en el camino. ¿Cómo anduvo? Se fue una snap como la tuya, una eccentric. ¿Ah, no te creo? Sí. ¡Qué bueno! ¿Monto? Sí. ¡Coleman! ¡El crossmóvil! Matías, compadre, gracias por todo. Gracias a ti. ¡Nos vemos! ¡El crossmóvil! ¡Qué estilo! Acabamos de bajar del cerro con Diego. Hicimos una salida de crossmonte y nuevamente estuvo bueno. Recorrimos al Manqueue. Los chicos me están ayudando a zafar porque pasado mañana me voy a seguir armando bike park y me voy sin la camper, así que van a estar carpa y saco. Estoy muy motivado, sobre todo los rancaüenos. Se levantan a las 6 de la mañana para venir para acá. Así que si te gustó este video, dan un like. Si tienes algún amigo que le guste salir a andar en bicicleta, compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos en el cerro! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!